muy buenas a todos amigos es la que te lo estáis y bienvenidos una vez más al canal en el vídeo de y vamos a ver a la promesa de csgo 18 años tiene beat y está arrasando con navi así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo juega el chaval lasco y vamos al lío chicos y chicas me lo habéis pedido varias veces queréis ver así 18 años tiene el jugador de navi y la verdad que está sorprendiendo bastante en el nivel que está demostrando cómo está jugando de hecho ahora mismo navi está disputando no sé si estáis viendo la sarder que da puntos para el major que va a ser en suecia como este final de año así que chicos y chicas vamos a ver de qué es capaz beat porque es una apuesta es una apuesta navi yo pienso que desde la reestructuración que tuvo el equipo pues vea metiendo o sea el único core que se ha aguantado ha sido boom it simple y electrónico perfecto y beat vinieron después y yo creo que lo están haciendo francamente bien así que chicos y chicas vamos a conocer un poquito más de beat porque como estáis viendo ahora mismo en pantalla es el de la escuela de navi empezó en navi júnior estuvo un tiempecito ahí y ya luego pudo moverse finalmente al equipo vamos a decirlo pues al mejor equipo no al de primera división como si estás en el ramas de castilla y luego va a ser el primer equipo como por ejemplo y que el casillas no raúl gonzález blanco y todos esos bueno beat ahí lo está oyendo lo está oyendo la espameada está siendo muy bestia le quedan 10 segundos y es el terrorista tienes que plantar yo personalmente soy el ct y hubiera corrido hace rato sabe que está ahí aguantándole dos segundos uno y lo consigue chicos y chicas se le ha atragantado esa ronda al joven jugador de navi vale ahí acaba con él con la sg este clip tiene que tener tiempo supongo que es cuando la sg estaba bien no vamos a ver beat se ha escondido en coche como veis acaba con él que paciencia yo hubiera entrado a saiz corriendo como un condenado intentan meterles spray vamos a ver el resto de jugadores topa capacho aunque es un equipo ya sentado y es muy buen equipo de hecho acabáis de ver que tienen al disco boplan y aquí tenemos ahora a navi contra astralis o sea ahora estamos hablando de un equipo tier 1 de hecho cuando estaba device ahí así que imaginaros el panorama porque no sé realmente cuántos años lleva jugando pero bueno y ahora voy a hablar de una cosa que también me he documentado por curiosidad he empezado a ver cuántos años tiene el equipo de navi y el equipo de navi tiene un equipo bastante joven creo que el que más tiene son 22 en 23 años chicos y chicas por hacer una comparativa bueno contra chai anche en este caso por quien estaba aquí hox o bj bueno 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 aquí evidentemente pasando la escoba en esta zona de medio que fijaros eh es el ct y fijaros donde está colado el crack se ha hecho el 4k no tenían miedo bueno lo que iba a decir eh navi el jugador más grande no sé si es simple 23 años es que recordar bueno aquí se le apela todo a bits muy muy buena esa plata simple pero mira por poneros un ejemplo face que acaba de salir creo que carrigan tiene 31 años y o lo vais de 29 para que os hagáis una idea de face creo que el jugador más jovencito es twist 21 creo que tiene twist jugador norteamericano norteamericano ganadiense nunca me acuerdo pero bueno para que entendáis que en counter strike va a haber un cambio generacional eh porque ya os ya os aviso las leyendas que hay en counter ese que tienen tanto tiempo por desgracia se van a pasar a valoran y estoy totalmente convencido hoy por ejemplo nvk se ha pasado a valoran chavales nvk que es una de las mayores leyendas de todo counter strike pero porque ya es lo que os digo tienes tantos años y ves que a lo mejor en valoran tienes oportunidad porque es un juego más sencillo y la experiencia que tú tienes no la van a tener seguramente jugadores que estén en valoran o sea yo pienso que la gente que ya lleva un año jugando a valoran vale pues tendrán pues el conocimiento o sea gente mapa lo que queráis no pero la gente de counter strike tema de hay tema de yo creo que eso se nota una barbaridad habrá que verlo vamos a ver qué tal lo hace nvk estoy muy muy expectante a ver lo que hace porque es lo que os digo me da que dentro de poco en counter strike va a haber un cambio generacional muy muy fuerte por ejemplo en navi el monsi que tiene cuántos años 16 años creo recordar yo pienso que de aquí a nada ya debería pasar el primer equipo porque ese chaval es una auténtica bestia es un puto psicópata mira aquí bidh hace la primera baja situación de 1 para 2 a 20 de vida es muy buen pick el que ha hecho ahí agachadito súper bien el hdd no sé de qué es esto de malta vibes lía un poco porque como veis aparece todo el rato el cuchillo la glock y todo eso o sea está a un tiro de en el pecho hay que carencias que carencias como fallas eso compañero vale aquí contra win a strike otro equipo de bastante renombre tío mira el nickelback está ahí el lucky ojo como digo navi jr a pesar de ser un equipo vamos a poner que la cantera no el nivel está ahí y están compitiendo contra los mejores claro si luego quieres subir a un equipo a la primera división porque voy a poner un ejemplo vale lo que hace face mira contra movistar riders cuesta vale slow well de astromopos o sea este clip tiene más de un año que iba a deciros tío así lo de comprar jugadores lo que hace face por ejemplo de todo el rato comprar jugadores mucho dinero vosotros sabéis lo que es comprar a por ejemplo en su momento el holofmeister comprar a nico comprar a guardian comprar o sea es que te gastas millones chavales los jugadores de counter strike llévalos de un equipo a otro o sea a golpe de talonario no es no es eso de que el jugador se quiera ir que a lo mejor haya una negociación no que llegue face y diga oye por poneros un ejemplo simple te quiero te pago lo que quieras o hizo liquid con simple cuando pagó si no recuerdo mal un millón de pavos y navi como astralis y otros equipos lo que están haciendo es para evitar que nos ocurra eso y desembolsarnos una auténtica barbaridad creamos cantera y hay equipos en contra de seis por ejemplo juzgaría yo que veis por ejemplo ni de coña tiene cantera de counter strike porque counter strike de hecho lo vi yo el otro día en búsquedas counter strike es de lo más buscado en todo en rusia en ucrania en países nórdicos es exagerado para hechos es una puta religión este juego y hay gente que es eso como aquí en españa no yo quiero ser futbolista pues allí es yo quiero ser simples yo quiero ser un jugador de counter strike y reventar y es la verdad es muy bonito habla muy bien del cambio generacional no es eso no que equipos creen cantera me parece tan heavy tan bestia y aquí el baiseo igual molotov ojo y se escapa como se puede escapar de eso por favor quiere coger la bomba no puede broki broki que también es súper joven no cuántos años tiene broki 20 quizás claro ahora face con un par de jugadores y broki ha bajado la edad porque lo que tengo con carregando los maestros esos dos cabrones ya suman 60 años vamos a ir ya sinceramente creo personalmente que los maestros se va a despedir en este mayor me duele decirlo porque es historia ese tío pero yo creo que sin lugar a dudas se va a retirar vosotros qué pensáis a todo esto decídmelo en los comentarios por favor lo leeré mañana pero yo sinceramente creo que es lo que va a pasar vamos a ver tiene uno en pájaros en verde disculpad ahí lo tenemos y lo siento mucho pero el jugador del racer se ha quitado esa maravillosa jugada y ahora aquí de nuevo joder este equipo de movistar chavales no sabéis vosotros la ilusión que hacía es que era un puto equipazo aquí fue cuando mismo se fue y si no me no es un poco entró steel hombre ahora con el smuja en movistar o sea lo están haciendo bien pero tío uff el proyecto de movistar hace cuántos años empezó dos años tres quizás de dos y tres tiene no que para la gente de latinoamérica que no lo sepa para nosotros es el proyecto más serio que hemos tenido en toda la historia en este caso de CSGO porque en 1.6 teníamos el system de oro y teníamos equipos que eran unas auténticas bestias pero era para mí lo que había movistar lo mejor de españa también cuando estaba Misswell y tal y la verdad es que fue duro el golpe nos comimos una buena polla pero bien dicho no en plan lo intentaron supongo que hasta el tope y siguen intentándolo están en ese advance si no me equivoco o sea está como en la segunda división de sea pero lo que os digo de ahí a codearnos con tier 1 y tal que va tío que va pero y eso habla de lo complicado que es llegar hasta estos extremos y habla muy bien de beat que con 18 años lo haya conseguido así que nada chicos y chicas con esto despedimos el vídeo del día de hoy espero de corazón que os haya gustado si ha sido así reventa el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao